Conéctese ya. Actualícese. Con Cámara Directa. Cámara de Comercio de Bucaramanga. La Cámara de Comercio de Bucaramanga presentó los resultados del análisis de las finanzas públicas del Área Metropolitana de Bucaramanga, vigencia 2013. Florida Blanca fue el municipio que presentó el mayor incremento real de sus ingresos totales con el 32.4%, seguido de Piedecuesta y Girón. Por su parte, Bucaramanga presentó el menor incremento real con el 13.8%. El impuesto que más registra crecimiento en el Área Metropolitana es el de Industria y Comercio con un 36.3%, seguido el Impuesto Predial Unificado con un 29.6% y, en tercer lugar, Alumbrado Público con el 14.1%. Conozca cómo se administran los dineros públicos locales en los resultados de este informe en www.camaradirecta.com. ¡Gracias!